Señores, no paro de sorprenderme de la noticia del paisano que se desapareció tres días en Rusia, güey. No mames, todo el mundo buscándolo, güey. Los rusos prendieron una alerta amarilla, güey, de que búsquenlo por todos lados. No, la embajada mexicana, güey, buscándolo por todos lados. La esposa haciendo videos aquí en México. Encuéntrenlo, por favor, y vamos a orar todos y la chiva porque esté bien. Y no, no, cabrón, cuando pensaron ya que se la había cargado la chingada fue cuando no se presentó al estadio porque ya tenía el boleto para ver la de Alemania-México. Y no fue el vato haber pensado, no, de ver la cojita que nos van a dar los alemanes, mejor me queda ver la cojita que de México contra Rusia. Y en el asiento que tenía él estaba un vato ahí, güey, y fueron, ¿qué pedo? ¿Dónde sacaste el boleto, güey? Y el otro, no, a mí me lo vendió un güey, me lo vendió por una caja de 10 colones y un 12 de tecate. Trae un pistón bruto, güey. No, no, compadre. Oye, y luego todavía aparece, güey, y sacan la noticia de que ya está bien, güey, que no se preocupen. Y dan un, que lo ven sin ningún problema físico. Algunos rasguños en la espalda le pusieron ahí, este, y las patas guangas. Vamos a ver por qué, ha de ser algún virus que se da acá en Rusia. Ahora, ¿cuál barra va a inventar que jale, güey? Porque me pude irse a pensar, ¿qué va a decir, güey? Entonces, no jala ninguna de las clásicas, güey. La de, me quedé dormido. Ah, chingada, tres días, mamón. O la de, se me punchó la llanta. Se me punchó la llanta, es que muchos usamos esos que llegas con las manos sucias. No, me valió más, se me punchó la llanta. O eso me tardé tres horas más. O la de, me paró la antialcohólica. La antialcohólica, me va tres días, te dejaron encerrado, mamón. No, no va a jalar ni uno. Lo que sí quisiera es que ese güey nos diera, que hiciera pipí en una tacita, güey. Y nos donara los mandilones como yo, güey. Para poder hacer tantitas gárgaras de la orina de ese cabrón. A ver si se nos quita. Si agarramos tantitos huevos de ese cabrón.